¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1080 y de esto vamos a hablar en los próximos 60 minutos. Todas las décadas tenemos una sorpresa en este país. Lamentablemente es algo que hay que aprender a convivir. Así todo, siempre hay oportunidades. Argentina siempre da oportunidades y lo dice todo el mundo que está en la cadena el cerdo. El cerdo está en sus primeros años como estuvo el sector avícola en el año 2000-2001. Si bien tenemos presente que estamos en una pandemia, que el coronavirus es una enfermedad muy contagiosa, pero también nosotros hemos puesto siempre el hincapié, y el intendente Bar lo ha hecho, en mantener la actividad económica en la ciudad, mantener las fuentes laborales, que la economía siga con el dinamismo que siempre tuvo la ciudad. La situación en realidad es desesperante. Hoy, hablando con colegas de todas las ciudades del país, es bastante desesperante. Se había hecho una estadística el otro día de que se calculaba que 7 de cada 10 establecimientos iban a cerrar las puertas, porque en definitiva son 120 días en donde no se está pudiendo trabajar. Y este es un negocio básicamente de caja diaria, donde uno vive del ingreso que se va generando día a día. A nivel nacional, te diré que hay 50.000 establecimientos gastronómicos y hoteleros. Se calcula 650-700.000 empleados en relación de dependencia. En mayo cerraron casi 4.000, quedaron casi 50.000 personas en la calle. Y esto, es decir, es lo que si esto sigue así, la situación va a ir empeorando, porque ya nadie puede ni abrir. Las siguientes empresas e instituciones presentan por más. Aymovich Concesionarias, el placer de comprar en confianza. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Acoplados, semirremolques y carrocerías GROSS. Líderes en calidad. Alimento balanceado nutrilar. Calidad integral. Agrolac Paraná. Implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos. Constructora y hormigonera. Petropac. Fábrica de envases flexibles. Automotores Mega. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco. Materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar. Desde Entre Ríos al Mundo. Ensa. Ascensores panorámicos neumáticos. Leiva Hermanos. Ahora también Leiva Seguros. Borcelino. Industria gráfica integrada. Femotors. El concesionario Nissan de Fulmer. Manprin y Cébola. Concesionaria Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan. Sociedad anónima de ahorro y préstamo para fines determinados. Vitrex. Industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex. Integrante de la red Ecoglas. Copar. Experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Nexo Aberturas. La línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Pinturas SORBALOC. Calidad certificada ISO 9001. Johnson Amoblamientos. Innovación y diseño con alta tecnología. Lácteos Cremigal. Algo rico para compartir. Banco de Entre Ríos. Acá para vos. Arroz Noble. De la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Tonuti. Con el sabor y la textura de lo natural. Arus. Experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Cada camino entrerriano es tuyo. Cuídalo. Dirección de Vialidad. Gobierno de Entre Ríos. Arrancamos este programa festejando los cuatro meses que llevamos de cuarentena. Argentina, país récord en el mundo. Con el nivel de restricciones y también con el nivel de nulas ideas del sector político para tomar decisiones respecto a esta pandemia y a esta cuarentena. Y resultado de esto es lo que vamos a ver en este programa del día de hoy. Porque la semana pasada se dio, el viernes pasado, precisamente en la ciudad de Seguí, se dio el caso positivo de COVID en una empresa, en el sector administrativo de esa empresa. Y la primera decisión fue cerrarla. Recién una semana después está empezando a verse si se puede llegar a poner en funcionamiento nuevamente porque las autoridades no habían previsto cómo se debía proceder si un empleado administrativo que no está en la parte de producción tenía algún problema de COVID que los va a ver y que los va a seguir habiendo seguramente en los próximos días. Arrancamos con Sebastián Bousada, presidente de Pondesur, hoy actualmente en cuarentena en su casa en esta nota por Zoom, en la cual nos cuenta, primero, cómo venían trabajando. Porque hay sectores que han podido crecer en este contexto por una cantidad de variables locales, nacionales e internacionales, como es el consumo de carne de cerdo traccionada por los cambios de hábitos en nuestro país, por los escenarios que se han ido presentando y también por la demanda del mercado internacional, donde por primera vez en la historia argentina, este mes de julio tuvo, o mejor dicho, el mes de junio, tuvo en la balanza comercial de la carne de cerdo Superávit a favor de la Argentina. Primera vez que se exportó más de lo que se importó en carne de cerdo. Primera parte con Sebastián Bousada sobre cómo han estado trabajando en estos últimos cuatro meses. La verdad que nosotros, desde que empezó el tema de la cuarentena, el marzo, fines de marzo, tuvimos una o dos semanas un poco complicadas, donde algunas ventas empezaron a caer, más que nada entendemos que es un tema de la gente, se retrajo, se quedó en la casa, pero a partir de esa segunda semana, la verdad que lo que es consumo de carne, creo que de carne en general, y particularmente el consumo de carne de cerdo fresco, se empezó a levantar. Se hizo un laburo bastante bueno y se continúa ahora con el resto de las entidades, del resto de las cámaras provinciales y la asociación a nivel nacional de promoción del consumo de la carne de cerdo, y hubo una baja muy grande del Capón en pie, a raíz sobre todo de que se cerraron lo que es la parte de los canales de hotelería, restaurantes, bares, eso le pegó mucho a la industria del chacinado sobre todo, y bueno, quedaron muchos Capones dando vueltas sin comprador. Y a raíz de todo eso, bueno, el precio al consumidor del corte fresco bajó, bajó bastante, se empezaron a ver promociones, y la gente nada, se empezó a volcar en estos tres meses más al cerdo, ¿no? Sobre todo hay una conducta, un hábito, yo no la tengo muy clara de qué pasa con la gente, pero cocina más en la casa, está más la familia en la casa, y la venta de lo que es fresco realmente ha mejorado bastante. Así que nosotros ampliamos la producción en estos tres meses, es decir, faenamos más, estábamos faenando más Japones que antes, estábamos en unos 400, 430 Japones semanales, incluso la semana pasada, no la anterior, llegamos a hacer unos 500 Japones por semana, ampliamos lo que es la nómina de empleado, empezamos a tomar gente, prácticamente todos los meses, desde marzo hasta julio, tomamos un empleado por mes, más o menos, ampliamos lo que es el canal de venta de locales propios, era un canal que nosotros no lo veíamos con tan buenos ojos, no nos convencía, pero abrimos una sucursal más en Paraná, en calle Villa Guay, y la semana pasada, estuve en Nuevo Llá, y alquilé un local en Nuevo Llá, para abrir un local más de Pondesur, intentando salir un poco de lo que es Paraná, y acá alrededor, que ya está bastante colapsado, este modelo de carnicería, exclusiva de cerdo, pero la verdad es que venimos bien, la verdad es que viene muy bien Pondesur. Y en este ritmo de crecimiento, de incremento de lo que es el trozado, en los niveles que tiene habilitado el frigorífico en la ciudad de Seguí, tienen la mala noticia, de tener un caso de COVID interno, en el sector de administración, y de un día para el otro, se frena absolutamente todo. En realidad el jueves, nosotros ya nos avisa una de las chicas, que trabaja en la administración, que vive en Paraná, que todos los días viaja hasta Seguí, hasta la planta nuestra, ella vive con unos familiares, que presentó síntomas el jueves, le hacen el hisopado a esta gente, a la tarde le han resultado, le da positivo, de ahí, al ser un vínculo estrecho de esta chica, le hacen el hisopado, y el viernes al mediodía, nos avisa a nosotros, que dio positivo. Nada, se activa, nosotros tenemos presentado los protocolos, hace 60 días en el COE, ahí de Seguí, o sea en el comité, se activan los protocolos, damos, como corresponde, damos aviso a Salud Pública, nos contactamos obviamente, aparte con el COE, con la Intendencia, con la Municipalidad de Seguí, y bueno, a raíz de esto, se reúne el COE, digamos, de la Municipalidad de Seguí, y bueno, deciden a última hora del viernes, el planteo de cerrar la planta durante, en principio, durante dos semanas. Esto fue lo que sucedió hasta el viernes, ¿no? Nosotros, bueno, agarramos, a través del COE, pidiendo la autorización a ellos siempre, le dijimos, bueno, vamos a presentarle un protocolo alternativo, ¿por qué? porque esta chica que da positivo, trabaja en la administración, y entendemos que no hay contacto estrecho, con la parte productiva de la granja, del frigorífico. La planta nuestra está dividida, está dividida físicamente, todo lo que es producción en la planta baja, y todo lo que es administración, en un segundo nivel, ¿no? Y nada, se presentaba un protocolo alternativo, la verdad, elaboramos mucho con la gente, bueno, ni hablar con el equipo nuestro, de laburo, de jefe de producción, que encarga de lo que es la directora de calidad nuestra, lo que es la gerenta del Pondesur, con la gente de Senasa, con la gente del ICAP, nos da una mano bárbara, estos dos o tres días, hemos estado realmente a pleno. También la gremial, lo que es la Unión Industrial, el Consejo Empresario, la Cámara de Productores, todo ha estado presente, y hoy estamos, la realidad hoy de Pondesur, es que hoy nos dejaron ingresar, con un grupo muy reducido de operarios, un poco para, más que nada, para desinfectar, primero que nada, toda la planta, ordenar, porque nosotros dejamos todo, todo lo que es la planta en proceso, como si hubiésemos vuelto a laburar, a ser lunes, digamos, y estamos a la espera, espero que sea favorable, de que se aprueben estos protocolos, que hoy el municipio lo elevó a provincia, para que se aprueben, y volver, espero hoy, a la tarde o mañana, volver a operar con un protocolo, no pretendemos volver al 100% de la operación, en estas dos semanas, somos lo que más cuidamos nuestro personal, somos lo que más estamos conscientes, gracias a Dios, hasta hoy nadie ha presentado síntomas, y bueno, que se aprueben los protocolos, y volver a trabajar, de una forma un poco reducida, estas dos semanas, y para no parar una industria, realmente no, no creemos que esto sea, sea algo bueno, para una pyme, que realmente vivimos día a día nosotros, no facturar dos semanas, tampoco lo vemos, que sea algo viable. Y le preguntamos a Sebastián Bausada, respecto a cómo lo tomaron, los proveedores y los clientes, sobre esta situación, que está viviendo el frigorífico. Era uno de los interrogantes más grandes, es che, cómo va a tomar, del público en general, del tema este, uno por ahí, entran en pánico, y bueno, pasó esto en Pondesur, no hay que recibir malos camiones, y te digo Martín, todo lo contrario, la verdad que, todo lo que son los clientes mayoristas nuestros, que es el canal grande nuestro de venta, recibieron la noticia, y nos están dando una manda enorme los clientes, aguantando o no, todos esperando a ver que se resuelva, este inconveniente, la verdad que eso es, ya la gente, quizás hace tres meses, todos tomamos el tema este, con un, lo miramos con unos ojos, y ahora la verdad lo estamos mirando con otro, lamentablemente, hay que aprender a convivir con el problema, ¿no? Vos hoy estás en cuarentena, ¿y cuánta gente más del frigorífico está en cuarentena? Sí, yo hoy estoy en mi casa, en cuarentena, y estamos, en el Pondesur, trabajamos 33 personas, incluyendo todo lo que son camioneros, y la gente de los locales, y salvo la chica de los locales, de los locales de Paraná, El resto estamos todos, todos en cuarentena. Todo el personal administrativo, continuar en cuarentena, estas dos semanas, trabajando hoy tenés herramientas, vía remota, eso se presentó dentro de este protocolo alternativo, y después se plantea hacer una, un retorno a los trabajos, de forma reducida, al 50% de la producción que veníamos, dividido en dos grupos, un grupo de mañana, y un grupo de tarde, que no tengan contacto, que entren en horarios distintos, que no se solapen los horarios de ingreso y de egreso, de los dos grupos, por las dudas, digamos, que pase algo, y bueno, por lo menos tener esos dos grupos totalmente, totalmente aislados. Esto es, es totalmente razonable, lo que presentamos nosotros, para una planta como la nuestra, operar dos semanas al 50%, es algo que es totalmente nocivo económicamente, pero bueno, por lo menos podemos volver a, y sobre todo, siempre cumpliendo las reglas de seguridad, todos los elementos de seguridad, como nosotros lo hemos cumplido desde marzo, pero bueno, por lo menos empezar a cumplir a los clientes estratégicos, que tenemos nosotros, ¿no? Retomar después un cliente perdido, lleva año, y lo digo, lo he vivido de carne propia, lo que es ganarte un cliente. Y saliendo de lo que es la gran dificultad, de este corto plazo que tiene la República Argentina, con la pandemia, y una situación económica que viene previa a la pandemia, donde la mayoría de los sectores económicos, estaban al borde de una crisis terminal, el sector de cerdo logra recuperarse, a partir de la demanda de China, y sobre todo también ahora, a partir de la demanda del mercado interno. Proyectos en este Nobel frigorífico, que hace tres años que está funcionando, sobran. El tema es que para llevarlo adelante, hay que animarse a llevar adelante algo nuevo, a invertir en este país. Vos ya nos conocés, Martín, siempre tenemos proyectos armados, siempre tenemos la idea de que tenemos que terminar el frigorífico con una faena, y nunca lo descartamos, por más que los años económicamente no acompañen, siempre estamos renovando las carpetas. Hoy se está hablando mucho, y se ven en los números, lo que se está logrando, lo que es exportación de cerdo. Y no hay que perder, no hay que sacar del radar ese tema, a pesar de que somos una planta chica, y que no tenemos faena, es una posibilidad muy grande el tema de empezar a mirar el tema de la exportación, a través de un frigorífico como el de Pondesur. Ayer creo que salió la noticia, por primera vez en la historia, la balanza comercial de lo que es importación y exportación de cerdo dio positiva, se está exportando más de lo que se ha importado, esto es algo histórico, es la primera que se da. Así que nada, nosotros siempre tenemos proyectos, y una planta, que a ver, en noviembre del 2017 teníamos un empleado, cuando empezamos a trabajar, y hoy somos 33. Y en todos los años hemos aumentado, y nos tocó el año 2018, el 2019, el 2020, o sea, un más añito, bastante complejo y complicado, vender la macro. Y así todo el frigorífico ha seguido creciendo. Todos estos proyectos, yo te comento Martín, siempre van a ir atados a algún tipo de financiación que sea conveniente. Es inviable ampliar la planta, poner una faena, o lo que sea, si no se acompaña con algún tipo de financiación, que el mismo proyecto la soporte. Nada, qué novedad Argentina, que es un país que es así, y eternamente, uno habla con nuestros viejos, con nuestros padres, otros empresarios, y todos nos siguen diciendo lo mismo. Todas las décadas tenemos una sorpresa en este país, lamentablemente, es algo que hay que aprender a convivir. Así todo, siempre hay oportunidades, Argentina siempre da oportunidades, y lo dice todo el mundo, está en la cadena del cerdo. El cerdo está en sus primeros años, como estuvo el sector avícola en el año 2000, 2001, y en principio tenemos todo para que sea una cadena mucho más grande de lo que es hoy. El futuro realmente de acá, 10 a 20 años, es prometedor. Hacemos una pausa, enseguida volvemos, porque este caso enseguida, como también lo que sucedió en un hipermercado de la ciudad de Paraná, el domingo, dos días después, hizo que el municipio, la ciudad de Paraná, tomara un protocolo para las empresas que tuvieran caso de COVID en los próximos días. Ya volvemos y conocemos eso. Crece tu camión y también vos. El Axor 2544 te permite escalar tu capacidad de carga hasta 55,5 toneladas. Conseguilo en Automotores Mega Sociedad Anónima, concesionario oficial Mercedes-Benz. Coopar, Cooperativa Aranguren, al servicio del productor agropecuario. Una empresa comprometida con el desarrollo de la región. Plantas de acopio en Aranguren, Don Cristóbal, Victoria y Nogoyá. Coopar, Cooperativa Aranguren. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente, que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos, o un trabajo más confortable. Ingresá a nuestra web, o acercate a nuestros concesionarios. Femotors, el concesionario Nissan de Polmer. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne tres moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrón, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. Por ahí, porque cuidarse por dentro, se nota por fuera. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas Claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Como decíamos al principio, 120 días de cuarentena, récord de país con mayor cantidad de días de confinamiento en el mundo y récord también de políticos sin muchas ideas que no sean más impuestos, confinamiento y generación de miedo. El municipio de Paraná se dio cuenta de lo que había pasado en Seguí, hubo un caso en un hipermercado del domingo en la ciudad de Paraná, entonces empezó a buscar un protocolo para que las empresas del parque industrial y el resto de las empresas con mucho personal trabajando y de primera necesidad, cuando tengan un caso de COVID adentro de sus instalaciones, tomen las medidas necesarias, sigan cierto protocolo que es lo que se acaba de presentar y puedan volver a funcionar lo antes posible si tienen el personal con el cual volver a funcionar. Pablo Testa, secretario legal y administrativo del municipio, explica este protocolo. En realidad nosotros lo que elaboramos fue un protocolo, tuvimos una reunión por videoconferencia con todos los integrantes del parque industrial, también con todo lo que es el sector financiero y con todos los que son los representantes, gerentes serían de los hipermercados de la ciudad. Más que nada porque el temor que ellos tienen es que por un caso o un caso sospechoso se dé una clausura extendida en el tiempo, lo cual le traería un impacto económico bastante importante. Y aparte para lo que es la protección de los trabajadores que están dentro de esas empresas, que tengan la tranquilidad que con este protocolo que se estableció se va a proteger tanto al trabajador como a la fuente de trabajo. Es un protocolo muy sencillo, está subido a la página web de la municipalidad, conta de un formulario que se completa directamente en la plataforma web, se llenan los datos de la empresa, en un anexo que es una declaración jurada y es confidencial, se ponen los datos de quién es la persona sospechosa que podría estar contagiada o que ha dado positivo y de los nexos estrechos. Ese mismo formulario se devuelve, se hace una devolución por mail en ese mismo momento al municipio y se hace todo lo que es el trabajo de satinización, de fumigación, de limpieza de la empresa con equipos especiales que tienen las empresas o que contratan empresas especiales y que todas las empresas nos dicen que es un trabajo que les lleva entre 3 y 4 horas. Son con productos que incluso llegan a lugares como los aire acondicionado, se ventila todo e inmediatamente ese formulario firmado por el responsable técnico, el de seguridad de empresa o la misma empresa que contratan, ya al estar presentado ante la municipalidad vía electrónica, con este sistema que hemos puesto en funcionamiento, la empresa vuelve a funcionar en forma inmediata garantizando todas las medidas de seguridad y de salubridad para el personal. Y parece ser que después de 120 días empezamos a darnos cuenta que continuar con las actividades laborales es fundamental para toda la sociedad, no solamente para, de alguna manera, seguir conviviendo con el virus, porque el virus va a seguir y tenemos que adaptarnos a esta nueva modalidad, pero sosteniendo las fuentes de trabajo y la economía de una ciudad, de una provincia y de un país que están prácticamente quebrados. Tenemos presente que estamos en una pandemia, que el coronavirus es una enfermedad muy contagiosa, pero también nosotros hemos puesto siempre el hincapié, y el Intendente Bar lo ha hecho, en mantener la actividad económica en la ciudad, mantener las fuentes laborales, que la economía siga con el dinamismo que siempre tuvo la ciudad, y también preparándonos y sabiendo que esta es una nueva normalidad, una nueva modalidad de trabajo que se va a dar y que vamos a tener hasta que aparezca la vacuna o hasta que haya mayores contagios y el sistema sanitario que tengamos soporte todos esos contagios, no se sature, que es lo que ha venido pasando hasta ahora, no ha habido una saturación, pero justamente todos estos mecanismos que venimos elaborando, el objetivo es ese, mantener la fuente de trabajo, mantener la actividad económica y proteger a los trabajadores. Todo esto nosotros siempre lo hemos hecho en una interrelación de lo que es el municipio, la empresa y los sindicatos, o sea que todos hemos confluido en un mismo objetivo. Y en la ciudad de Paraná prácticamente el 80% de las actividades han vuelto a trabajar en estos 120 días, algunas antes, algunas después, menos los bares y restaurantes que en algún momento abrieron y tuvieron que cerrar, nunca nadie supo explicar el por qué, porque no hay contagios en esos lugares, los contagios se dan en los lugares íntimos, dentro de los contextos familiares, sin embargo siguen cerrados y lo mismo sucede con los gimnasios. Podría haber novedades, nosotros estamos grabando este programa el día jueves, antes del sábado cuando se emita podría llegar a haber alguna novedad, porque hay que ver qué pasa con el decreto en la ciudad de Paraná que vence este viernes 17, o venció mejor dicho, este viernes 17 de julio. En realidad eso, estaban habilitados, después se dio este brote que se llama por conglomerado, con nexos, y lo que se decidió fue desde la parte de epidemiología, trabajando en conjunto con lo que es la provincia, de la nación y el municipio, se decidió suspender esa actividad hasta el 17 de julio, que va en coincidencia también con lo que ha establecido el gobierno nacional. Nosotros esperamos que esto se revierta, que lo epidemiológico se revierta, y obviamente que el ansia que tenemos nosotros también como municipio, que todas estas actividades comiencen a funcionar nuevamente, como en su momento lo hicieron, objetivamente hablando de lo que fue la gastronomía, en el momento en que funcionaron, se hicieron con protocolos muy estrictos, desde las áreas de habilitación y de control urbano, se hizo un relevamiento y un recorrido de cada uno de los lugares que abrió, no tuvimos inconveniente con ninguno, o sea, ninguno incumplió los protocolos, y bueno, nosotros entendemos que también es un sector que da muchos puestos de trabajo, que le da un dinamismo a la ciudad, que garantiza la trazabilidad de las personas que concurren a esos lugares, y bueno, pero obviamente, nosotros también trabajamos con recomendaciones de epidemiólogos, en cuanto a lo que es la circulación de personas, y es lo que se ha dado en este último tiempo, que intentar bajar la circulación de personas a la ciudad, justamente para poder beneficiar lo que es el mantener la actividad económica, y con ese objetivo es que se trabaja de la gestión municipal. Y precisamente con el sector gastronómico y hotelero, es lo que vamos a hablar en los próximos dos bloques. Pausa, ya volvemos. RENO ARQUICOCINAS RENO ARQUICOCINAS Equipamiento para cocinas, placares, vestidores, lavaderos y baños, desde la planificación del espacio hasta la instalación en obra. Presupuesto, asesoramiento, respaldo post-venta. Visite nuestro showroom en Parque Industrial de Crespo. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. BORCELINO IMPRESOS Soluciones desde el producto hasta la góndola. BORCELINO IMPRESOS Estamos en todo. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas Claras Una provincia que avanza Gobierno de Entre Ríos Crece tu camión Y también vos El Axor 2544 Te permite escalar tu capacidad de carga hasta 55,5 toneladas Conseguilo en Automotores Mega Sociedad Anónima Concesionario Oficial Mercedes-Benz En este bloque vamos a hablar de gastronomía y del sector gastronómico en la ciudad de Paraná pero con reflejo prácticamente en toda la provincia de Entre Ríos con diferentes matices seguramente en cada uno de los lugares Santiago Mele es el secretario de la asociación empresaria hotelera gastronómica de la ciudad de Paraná y también es el responsable de Nicasia uno de los bares tradicionales, bares y restaurantes tradicionales de la ciudad de Paraná Con él hablamos para ver cómo habían sobrellevado estos cuatro meses de cuarentena Fueron meses bastante complicados, duros con un panorama, digamos, donde la incertidumbre es lo que más va complicando todo porque uno ve que se da un paso para adelante, dos pasos para atrás entonces, bueno, el rubro es bastante complicado en el sentido de que no es tan fácil la puesta en marcha de un negocio gastronómico volver a cerrarlo, volver a arrancarlo o sea, todas esas idas y venidas también hacen que complique un poco la decisión porque ya está la decisión de si vale la pena abrirlo en un contexto así cuando te autorizan y si encima el panorama es que automáticamente te pueden cerrar si aparecen casos o se complica la situación bueno, es mucho más difícil de tomar la decisión, digamos el tema del delivery nosotros en realidad, nosotros particularmente ya lo habíamos desarrollado el año pasado como un método de cubrir la baja de la falta de demanda en temporada de invierno con la llegada de las apps a la ciudad y demás entonces ya eso, por lo menos esa parte ya la teníamos desarrollada que es un paso bastante importante porque reinventarse después en medio de la pandemia para algunos fue mucho más difícil ahora la facturación del delivery si bien creció en proporción a lo que venía antes en relación a la facturación de un local gastronómico no llega a ser ni el 10% o sea, no te llega a cubrir ni los gastos fijos de luz, alquiler, sueldos ni cerca básicamente algunos beneficios del Estado como ser el ATP, lo cual alivianó bastante nosotros, digamos, como grupo empresario hicimos la otra parte, digamos, de cumplir la diferencia del salario se negoció con los propietarios de los alquileres creo que hubo, o sea, todo de buscar una solución en la que todos pudiéramos estar, digamos, cediendo una parte y sea provechoso para todos cuando hablamos de todos cediendo una parte, todos menos el Estado el Estado, sí, no, el Estado no ha cedido nada por ahora, digamos, no ha cedido nada sacando la parte del ATP, digamos, que ha sido una ayuda a nivel nacional la realidad es que después no tenemos ninguna excepción fiscal no hay créditos a tasa cero que es lo que se buscaba no hay eliminación de intereses, digamos en las cosas que uno se atasa bueno, ante la magnitud del problema digamos, en definitiva uno como empresario, digamos, la parte impositiva y demás bueno, va a pasar a segundo plano lo que en un momento uno lo preocupa que es estar al día con los impuestos y demás ante la magnitud de pagar el alquiler, pagar los sueldos o pagar los impuestos bueno, nada, los impuestos pasan a un segundo plano y el sector de bares y restaurantes tuvieron una ventana en la ciudad de Paraná de prácticamente 15, 20 días justo cuando empezaron los fríos más intensos que les permitió empezar a trabajar algunos y nuevamente de golpe cerrar nunca tuvieron una explicación por qué tuvieron que hacer esto porque los protocolos se cumplieron siempre lo que se dio en la ventana fue que hubo pocos que abrieron bueno, muchos quedaron en el camino a muchos no les convenía abrir por una cuestión de lo que hablábamos por la aplicación del protocolo y las dimensiones del local no les servían porque en definitiva era poner en marcha toda una infraestructura y una maquinaria para una capacidad de cubiertos que no les iba a representar, digamos gran ingreso y aún con ese escenario se vio muy poca demanda de la gente hubo un nicho de gente de 60 años para arriba básicamente, o 55, 60 para arriba que directamente no salió y después lo que se esperaba que era un público que cansado de estar encerrado y demás salir a consumir no se vio, hubo muy poca gente quizás sí se vio más en o lo que yo pude observar en la ciudad fue en el nicho de más joven chicos, digamos, entre 20 y 30 años más de bar pero también teniendo en cuenta un contexto donde no hay boliches la mayoría de los bares estaban cerrados decidieron no abrir o sea que el panorama es complicado o sea, no es que vos del día de mañana vamos a abrir o nos van a autorizar a abrir y esto automáticamente se va a revertir digamos en realidad Santa Fe tardó un poco más en abrir nosotros cuando ya habíamos abierto ellos seguían todavía cerrados pero indudablemente a nivel sanitario digamos de alguna forma se ha controlado más la situación y al día de hoy digamos la ciudad está abierta la parte gastronómica tanto Santa Fe, Rosario distintas ciudades se ha visto una reacción del público un poco más más masiva a la afluencia de los locales por lo menos eso es lo que se observa que quizás tiene que ver también un poco más con los hábitos de la gente o sea, es una ciudad más acostumbrada a salir más cosmopolita digamos que Paraná y eso influye bastante Paraná es una ciudad donde encima se dio que la rehabilitación o la ventana donde se rehabilitó el rubro coincidió con la entrada del invierno fuerte que es donde la gente básicamente en Paraná se guarda y sale quizás los fines de semana como mucho pero también digamos tuvo que ver el tema de que la gente tiene miedo está todo el día mirando los medios de comunicación las noticias del gobierno y demás entonces automáticamente se guarda de hecho cuando aparecieron tres o cuatro casos en Paraná antes de que se volviera de vuelta para atrás ya local no vino nadie para que te des una idea entonces automáticamente ya la gente misma se retrotaba y la situación para este sector ya es prácticamente desesperante ya hay varios comercios de estos rubros que han confirmado el cierre de sus puertas en la ciudad de Paraná y en distintos lugares de la provincia de Entre Ríos por eso no solamente gastronómicos sino también hoteleros están exigiendo una ley de emergencia a nivel nacional pero que sirva en serio de acuerdo a como se le está proponiendo la situación en realidad es desesperante si hoy hablando con colegas de todas las ciudades del país es bastante desesperante se había hecho una estadística de otro día de que se calculaba que 7 de cada 10 establecimientos iban a cerrar las puertas porque en definitiva son 120 días en donde no se está pudiendo trabajar y este es un negocio básicamente de caja diaria donde uno vive del ingreso que se va generando día a día y ya es ingreso que se ha perdido y que no se va a recuperar y los impuestos se siguen acumulando y las deudas se siguen acumulando y se va haciendo cada vez más complicado así que el panorama es bastante difícil se está luchando mucho por el tema de la ley de emergencia turística y la ley de emergencia para el sector donde básicamente se reclama que el sector es el más castigado el sector turístico y es el primero que empezó o sea cuando arrancó el confinamiento que fue a partir del 19 de marzo ya la semana anterior en los locales ya no se veía gente y va a ser el último en salir porque va a ser el último que van a evitar y el último en que la gente va a salir masivamente a consumir por lo menos eso es lo que que se ve ni hablar de lo que es turismo extranjero o ciudades que están ligadas al turismo extranjero y básicamente lo que se está pidiendo es la ley de emergencia en donde se pide que el ATP continúe para el sector que haya créditos a tasa cero que haya exenciones fiscales que haya exenciones en lo que es descuento de créditos y débitos bancarios o sea hay una serie de medidas que se están pidiendo que están lejos de lo que se está ofreciendo desde el Estado y hoy pensar en lo que puede llegar a suceder en la post pandemia cómo va a reaccionar el público cómo se van a adaptar los bares y restaurantes a ese momento es pensar a un muy largo plazo porque no se sabe cuántos ni quiénes van a poder llegar a esa parte del post pandemia en realidad se piensa en cómo llegar al post o sea la mayoría de la gente del rubro lo que se está pensando es si vamos a llegar al post y cómo bueno hay que verlo pero la realidad es que está complicado digamos desde el punto de vista de que se han acumulado muchos meses sin trabajar lo cual genera mucha deuda y después en un periodo encima en un momento donde digamos los problemas económicos van a estar agravados yo creo o veo yo un escenario de mucha inflación baja caída alta en el consumo y el nuestro es un rubro básicamente de esparcimiento de ocio no es un rubro necesario en tus gastos entonces las cosas han aumentado mucho los insumos han aumentado mucho y el poder adquisitivo de la gente está muy bajo entonces yo creo que la recuperación para los que queden va a ser lenta va a ser bastante lenta no va a ser una cuestión de mañana se activó se autorizó todo y al día y al otro día se revierte la situación hoy es la misma incertidumbre nosotros desde la asociación decidimos presentar un recurso de amparo a nivel institución para poder trabajar se ha hecho marchas y reclamos junto al sindicato desde la asociación empresaria junto con el sindicato o sea en esto estamos juntos porque afecta a las dos partes por igual y lo que estamos pidiendo a veces bajo qué parámetros sabemos que nos van a autorizar cuál va a ser el lineamiento que se va a tomar para autorizar o no autorizar la actividad y que no quede a discreción a discreción de bueno está complicada la situación o digamos qué parámetros tenemos o qué parámetros tiene la autoridad para volver a gritar el rubro digamos se logró que se salga la ley de emergencia turística provincial que está ahora en la fase de reglamentación estamos esperando también eso que salga ver qué beneficios trae pero no y la situación para el sector la realidad es desesperante han quedado muchos colegas en el camino se han perdido muchísimos puestos de trabajo muchísimos puestos de trabajo voy a repetir nosotros tenemos un sector que para que tenés una idea un local gastronómico quizás chiquito tiene 20 30 empleados o sea es muy mano de obra intensivo genera muchas fuentes de trabajo a nivel local y a nivel país es por eso que siempre llama el turismo la industria sin chimenea y la verdad es que uno escucha siempre que la industria sin chimenea que hay que incentivar ese sector que no se cree pero después en los hechos no hay medidas que vayan alineadas con eso que se dice por más ahora es revista y ya están los kioscos de toda la provincia y acá está el claro ejemplo de qué le importa a los políticos y qué no les importa porque en el mes de mayo sancionaron una ley de emergencia provincial que todavía está esperando ser reglamentada sin embargo en el medio se sancionó una ley de emergencia solidaria para la provincia de Entre Ríos en plazo récord en seis días se anunció se sancionó en diputado en senado y se reglamentó y esto todavía sigue esperando pausa ya volvemos en publicidad disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse Borselino Impresos soluciones desde el producto hasta la góndola Borselino Impresos estamos en todo para que tu empresa funcione necesita un banco que la acompañe Banco Entre Ríos acá para vos La Cooperativa Arroceros Villa Elisa la Cooperativa Arroceros La Cooperativa Arroceros Villa Elisa más de 35 años más de 35 años acompañando a productores de la región Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones una salida con amigos o un trabajo más confortable ingresa a nuestra web o acercate a nuestros concesionarios FEMotors El concesionario Nissan de Fulmer En el bloque anterior hablamos con los gastronómicos ahora vamos a hablar con hoteleros y con el responsable de lo que fue la última gran inversión en hotelería en la ciudad de Paraná y que este año o mejor dicho el próximo mes está cumpliendo o está cumpliendo los primeros 15 años de existencia es el hotel Maran Benjo Esbetliza como lo conocemos habitualmente es el presidente Maran Sociedad Anónima y esto es lo que nos decía con esta este poquito de humor que se le puede poner a la situación de haber preparado un año en relación a los 15 años que estaba cumpliendo este hotel y la situación de COVID que empezó en el mes de marzo y tiró por la borda prácticamente todo es increíble porque justamente a principio de año habíamos hecho toda una estrategia de completar muchísimas cosas acá en el hotel y reinaugurarlo con muchísimas cosas nuevas en agosto que es nuestro aniversario y bueno lamentablemente se vino toda esta acatombe que realmente ha paralizado igualmente teníamos algunas cosas para colmo ya empezadas que las tuvimos que terminar porque no podés dejar en la mitad así que dentro de todo hemos terminado algunas cositas que queríamos hacer ¿cómo se ocurrió en estos cuatro meses? y son meses muy dramáticos con mucha tristeza con mucha incertidumbre sentir junto a la gente que trabaja acá la incertidumbre es tremendo porque se está hablando del futuro de todos y uno en estas situaciones el futuro que uno ve no es bueno al contrario ¿no es cierto? entonces te da mucha tristeza mucha tristeza nosotros tenemos 66 habitaciones y y fuera de eso tenemos 65 personas trabajando de las cuales todas en planta ¿no es cierto? bueno se abrió un tiempito no sé si dos semanas el restaurante después se trabaja en delivery pero nosotros te imaginas que no es no mueve la aguja para nada es muy poquitito lo que puede ser el delivery de nuestro restaurante y después la habilitación del hotel pero que está limitado porque es solamente que hay gente que puede venir de afuera y nadie viene ¿no es cierto? así que hoy el hotel está abierto pero con dos o tres habitaciones más ¿no? y Betliza va a repetir lo mismo que decía Mel en el bloque anterior los restaurantes y la hotelería ha cumplido todos los protocolos que se le han impuesto a nivel local y a nivel nacional porque lo que primero quieren hacer es cuidar a los clientes los protocolos que existen en hotelería y gastronomía son de primer nivel y los tenemos todos en Paraná a nivel de 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 protocolos tenemos lo más elevado así que en eso estamos todos preparados y se demostró porque cuando nos permitieron abrir dos o tres semanas el restaurante la municipalidad hizo inspecciones en todos lados y realmente todos estaban estaba bien armado es decir el protocolo es muy estricto tanto en la parte de gastronomía como en la parte de hotelería pero hay cosas que son hay incongruencias por ejemplo mientras no estaban habilitados los hoteles gente a Paraná venía y se sabía a dónde iban o a departamentos que alquilaban o y esa gente sí que no está nada controlada en cambio la gente que entra a un hotel se le hacen todas las preguntas y se informa quién están así que el gobierno la ministra de salud saben las personas que están en Paraná y alojadas en el hotel antes y bueno pero lamentablemente a veces es difícil la coordinación de las cosas ¿qué vieron en esa ventana de 15 días la habilitación del restaurante en cuanto al comportamiento de la gente y las posibilidades de seguir trabajando la gente muy predispuesta a los controles te imaginas que solamente el restaurante era por reserva ni que hablar que la capacidad se redujo muchísimo el tema de forma de atención cambió las mesas están armadas de otra forma pero la gente muy predispuesta porque entraban se le toma la temperatura se hace una planilla con quién estuvo se le toma el teléfono por referencia si hay algún caso publicarlo y la gente al principio miraba pero realmente después dentro de lo que significa trabajar al 30% aunque sea como te puedo decir se daba vida hasta el ánimo de la gente de los empleados acá cambia ¿no es cierto? cuando aunque sea imagínate hoy un chico en recepción está todo el día sentado sin hacer nada ¿no es cierto? y pudieron abrir unos días y tuvieron que cerrar de vuelta porque sí sin ninguna explicación lógica ni coherente y todavía siguen cerrados bueno ese es nuestro gran reclamo y lamentablemente no hemos tenido eco acá en la municipalidad ¿no? porque en realidad hay un decreto del gobernador que autoriza al intendente a poder habilitar las actividades que cree necesarias y fíjate vos que nosotros estamos autorizados y de un día para otro un día dice no va mal ni los bares ni los restaurantes que no hay una justificación real para que haya sido y realmente causa un daño tremendo a nivel nacional ¿no es cierto? te diré que hay 50.000 establecimientos gastronómicos y hoteleros se calcula 650 700.000 empleados en relación a la dependencia en mayo cerraron casi 4.000 quedaron casi 50.000 personas en la calle y esto es decir es lo que si esto sigue así la situación va a ir empeorando porque ya nadie puede ni abrir hay gente que no hay un peso de ingreso en este caso nosotros en la parte de gastronomía hay 20 personas entre mosos todos todos los que se mueve cocineros chef todo 20 personas y si no tenés un peso de ingreso entonces y evidentemente toda la actividad en Paraná está funcionando los negocios funcionan con su horario con su protocolo no vemos por qué no puede funcionar un restaurante un bar si es lo mismo entre una persona que como cualquier otro negocio que lo atiende en principio se hablaba que un 50% de los comercios de cada uno de los rubros de la economía podían llegar a cerrar a partir de esta pandemia hoy ya en el sector hotelería y gastronomía se habla de un 70% que pueden llegar a quebrar a tener que cerrar sus puertas en Paraná ya cerró un hotel emblemático y hay que tener en cuenta que Paraná las 3.000 plazas hoteleras que tenía son insuficientes para el tamaño de ciudad o sea que cuando termine la pandemia van a ser necesarias poder retomar esas camas sin embargo no van a estar los inversores o por lo menos los antiguos dueños de estos lugares ¿quién va a llevar adelante esto? es pensar para adelante pensar hacia adelante y encontrar soluciones nada más ni nada menos la responsabilidad que tienen siempre quienes tienen que dirigir los destinos de una ciudad de una provincia y de un país o cambiar de mano o cerrar y rearmarlo para otra cosa ¿no es cierto? porque realmente Paraná como decir las plazas no son muchas y acá a nivel local se está dando y tiene mucha importancia el tema del centro de convenciones pero va a quedar el centro de convenciones y sin hoteles entonces al final el centro de convenciones nadie va a venir porque tampoco va a tener donde alojarse ¿no es cierto? es decir es una situación bastante complicada muy complicada y realmente vemos que no hay reacción y no hay ayuda para nada es decir como que como que salvo la ley que sacaron de emergencia turística en la provincia que dentro de todo no es una gran solución pero es un alivio un alivio en la parte de impuesto inmobiliar un alivio en la parte de ingresos brutos bueno está bien aunque sea es un respiro pero con eso solo no basta fíjate que nosotros estamos pidiendo a nivel nacional una ley de emergencia turística pero que una ley de emergencia turística que sea en serio que sea crédito a tasa cero que sea que no paguemos impuestos por seis meses ¿no es cierto? que podamos tener un poco de aire el proyecto que había presentado Cornejo y otro más que era de también de me parece que el Frente para Todos también los dos eran un proyecto bastante lógico adaptado a la necesidad de hoy ahora se dio vuelta ahí en el Congreso y están haciendo un plan para capacitación e infraestructura capacitación ¿para qué? para un hotel cerrado o infraestructura decir que lo que se va a aprobar si se aprueba eso no nos sirve de nada y eso ¿a qué va a llevar? a que los establecimientos vayan cerrando porque no hay opción hoy no se puede despedir perfecto pero entonces si no te dan opción la gente por eso se está dando a los cierres del establecimiento vos cerrás y cerrás ¿qué va a ser? por eso te quiero decir que el riesgo es muy grande para el futuro es indudable que esto la pandemia esta es muy complicada y es novedosa para todos esa es la realidad entonces por ahí uno desde afuera no tenía también conocimiento vamos a llamarle sanitario puede dar su opinión uno no lo maneja ese tema lo que yo digo es que a nivel de lo que se podría hacer para que las actividades aunque sea sigan funcionando me parece que eso no se hace ¿me explico? eso es lo que está faltando porque realmente estamos asfixiados es decir porque es muy difícil cuando no hay una reserva de nada seguir manteniendo los establecimientos se calcula es decir eso a nivel nacional que el 75% del establecimiento gastronómico te lo van a cerrar si sigue así si no hay realmente un apoyo de algo para darle porque ¿de qué nos sirve a nosotros que venga y te digan bueno mira empecé a pagar en cuota lo que debe si no hay ingresos ese es el tema no hay ingresos nuestra postura nosotros pensamos muchísimo en toda la gente que trabaja acá son muchas familias que dependen de nosotros de este establecimiento ¿no es cierto? y eso realmente eso es una de las mayores preocupaciones porque realmente y es la mayor preocupación que tiene toda la gente nuestra que son te imaginas colaboradores de muchísimo tiempo y con camiseta puesta de marán y bueno pero lamentablemente la situación es complicada por más ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia las siguientes empresas e instituciones presentan por más tecnovo sumando valor a la producción avícola regional automotores mega concesionario oficial mercedes-benz dimaco materiales para construir para construir nuestra provincia laboratorios la fedar desde entre ríos al mundo ensa ascensores panorámicos neumáticos leiva hermanos ahora también leiva seguros borcelino industria gráfica integrada femotors el concesionario nissan de fulmer manprin y cébola concesionaria volvo trucks y volvo buses agroplan sociedad anónima de ahorro y préstamo para fines determinados vitrex industrialización del vidrio distribuidor oficial albasa y blindex integrante de la red ecoglas alimento balanceado nutrilar calidad integral copar experiencia al servicio de la empresa agropecuaria acoplados semirremolques y carrocerías gros líderes en calidad agrolac paraná implementos para la industria láctea de martín hermanos constructora y hormigonera petropack fábrica de envases flexibles nexo aberturas la línea más completa en aberturas de acero aluminio y pvc pinturas sorbaloc calidad certificada ISO 9001 johnson amoblamientos innovación y diseño con alta tecnología aimovic concesionarias el placer de comprar en confianza lácteos cremigal algo rico para compartir banco de entre ríos acá para vos arroz noble de la cooperativa arroceros de villa elisa tonuti con el sabor y la textura de lo natural arroz experiencia y profesionalidad en comercio exterior cada camino entrerriano es tuyo cuídalo dirección de vialidad gobierno de entre ríos y llegamos al final de una nueva edición de por más fue el programa número 1080 nosotros nos volvemos a encontrar como siempre semana próxima en este mismo horario gracias por acompañarnos hasta entonces